¡Ey! 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 El torneo Guardianes 2021 está llegando a sus puntos decisivos y mientras Toluca se encuentra en la posición 5 con 19 puntos y a falta de 5 fechas, los dirigidos por Hernán Cristante buscarán su boleto directo para la liguilla. Se acercan 5 encuentros relevantes que podrán definir el pase de Toluca directo a la liguilla o un pase de local en el repechaje. La jornada 13 se disputará en Guanajuato ante León. Será el primer encuentro después de la fecha FIFA. Si bien León no viene demostrando su fútbol de torneos pasados, Toluca tiene que enfocarse en buscar los primeros 4 puestos en la tabla. La jornada 14, Toluca recibirá a Rayados de Monterrey. Un encuentro directo en la tabla, ya que al momento ambos equipos tienen 19 puntos y se encuentran en la posición 5 y 4 respectivamente. También daría un duelo directo en la tabla de goleo, ya que Alexis Canelo y Rogelio Funes Mori tienen 9 y 8 goles respectivamente encabezando la tabla. Torreón es el destino de la jornada 15, otro duelo directo en la parte alta de la tabla, ya que Santos se encuentra con 21 puntos en la posición 3 actualmente y Toluca buscará su mar en la comarca. El último partido en casa será ante América. Los dirigidos por Santiago Solari se encuentran en la posición 2 con 28 puntos en total. Toluca tratará de cerrar en casa con una victoria ante el cuadro capitalino. El último partido de la fase regular será ante Juárez. Juárez se encuentra en la posición 18 con 9 puntos actualmente. Si bien es el rival más ámodo en el cierre del torneo, Toluca tendrá que salir a ganar para tratar de conseguir un boleto directo para la liguilla. Con este cierre de torneo, ¿cómo ves a Toluca? Si te gustó este video, no olvides darle like y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre rojos. ¡Suscríbete al canal!